Música Quiero hacer una especie de resumen de lo que ya vimos y de lo que viene. Miren esta frase de Ernesto Sábato, del escritor argentino. Siempre tuve miedo al futuro porque en el futuro, entre otras cosas, está la muerte. ¿Quién de aquí no le teme al futuro? ¿Quién no le teme al futuro? ¿Quién no le teme al futuro? ¿Y quién sí le teme al futuro? ¿Por qué le tememos al futuro? Pues porque no sabemos qué va a pasar. Todo esto que vimos con Fer son cosas que ya están pasando, pero hay cosas que todavía no sabemos realmente hacia dónde van a ir, para bien o para mal. Es normal tenerle miedo al futuro. Yo quiero que esta escena, con esta escena que está aquí, de nuestros antepasados, cuando todavía no eran humanos, sino todavía éramos medio changos, quiero que cierren los ojos y se imaginen esta escena y síganme con la voz. Estamos hace 1.500 millones de años, todavía no somos humanos, somos medio changos, todavía no caminamos de manera directa, estamos en una cueva y todos los días son una aventura. Estamos por salir de la cueva a buscar comida. Imagínense la cantidad de peligros que nos esperan allá afuera. Cada día no regresan todos, la mayoría de hecho se queda, muere en el intento de traer comida. Los que regresan son unos cuantos a la cueva. Imagínense en su cerebro qué habilidades están ocupando este grupo de antiguos humanos o antecedentes del humano para sobrevivir. ¿Qué se imaginan? Pues trabajo en equipo, ¿no? Empatía, nos preocupamos por el otro para que no lo maten ningún animal, ningún depredador. ¿Qué más se les ocurre que estamos ocupando para ayudarnos? Trabajo en equipo, empatía. Tomamos decisiones de manera rápida porque si no, ahí nos va la vida. Tenemos habilidades para tomar decisiones rápidas, para resolver problemas de inmediato. Somos resilientes, es decir, somos flexibles. Ante lo que viene, nos movemos rápidamente para salvarnos. Todo eso imagínense. Y cuando regresamos a la cueva, alguna persona ahí de las que sobrevive empieza con un poco de, yo diría, señas y algunos gruñidos, todavía no hablamos, todavía no hay un idioma, a contarle a los demás sus aventuras de ese día. Esta es la primera, yo digo que era mujer porque siempre han sido más chingonas siempre, yo digo que ahí nació el oficio más antiguo del mundo, que es periodista, no la que ustedes creen que era. Y por eso es que yo soy periodista, por eso amo el periodismo, porque justo ahí empieza la historia de la humanidad. Ahora abran los ojos y regresemos al presente. Es necesario, indispensable ir al pasado para poder entender nuestro presente y nuestro futuro. Eso sí, no lo olviden. Recuerden esto que platicamos ahorita, qué habilidades eran necesarias en ese grupo de gente, donde no había obviamente internet, ni computadoras, ni realidad aumentada, ni nada de eso. Recuerden estas habilidades, porque las vamos a ver adelante. Y bueno, la realidad del presente y por qué nos debe dar miedo el futuro es porque estamos acabando el futuro. Vean esas cifras, 17 millones de hectáreas son destruidas cada año de bosques, 3 mil millones de toneladas de dióxido de carbono se emiten cada año, 4 millones de toneladas de basura doméstica se producen cada día, 1.300 millones de personas viven en la pobreza, 60% de la población mundial padece de desnutrición, la gente no está contenta con su trabajo, la gente odia lo que hace, no es feliz, ya lo decía hace rato en su presentación Fer. Este es el mundo, pues de ese mundo que venimos de la cueva a este, no se ve más padre, se ve también llena de riesgos, ¿no? ¿Qué va a pasar? Todo el mundo habla de la revolución tecnológica, de la cuarta revolución industrial, que es esta tecnológica que ya platicamos, que tiene que ver con muchas cosas, pero yo veo otra, siempre soy muy optimista y veo otra revolución que tal vez no estamos viendo y que les pido y les invito a que la piensen. Yo hablo de dos revoluciones que pueden ser un colapso o pueden ser la salvación del futuro realmente. Hablo de la revolución de la conciencia y ahorita vamos a ver a qué me refiero. Yo pienso que estas dos se van a alimentar y van a convertirse realmente en un futuro prometedor para la humanidad. Si lo logramos hacer, lo vamos a hacer bien. Ya la conocemos, ya la vio, la dijo Fer súper, súper bien. Datos por todos lados, mandan. Microsalimentación, micropersonalización. Los medios sociales nos dan lo que queremos. ¿Les ha pasado que estás platicando con tu esposa? Oye, es que hay que buscar un vasito entrenador para el bebé y no sé qué y de repente entras a Google y lo primero que te aparece es eso o a Facebook y te aparece un anuncio de vasos para bebés. Es decir, nos están espiando ya ahora. O sea, no es mentira. Siri nos espía. Siri escucha y nos da lo que estamos buscando. Realidad mixta y gemelos digitales ya lo vimos. Eso ya está pasando. Internet de las cosas. Impresión en 3D. Ya hay órganos humanos reproducidos en 3D. Hay casas completas que se hacen en 3D. Armas que funcionan y que pueden matar gente en 3D. Eso ya existe, ya está pasando. Y bueno, obviamente ya vimos esto. Las tijeras genéticas. Qué bueno porque serían capaces esta tecnología genética de salvar muchas vidas y de curar cualquier enfermedad incurable como el SIDA, como el cáncer. Pero qué miedo también porque también puede generar frutas que no conocemos, inventar nuevas frutas, nuevos animales que tengan una parte de vaca y otra parte de puerco. O sea, esto no tiene límite. O sea, apenas está empezando. Y por eso es que aquí estamos en el parteaguas en donde tal vez nosotros como humanos seamos la última especie humana como la conocemos hoy. Y lo que sigue, estos superhumanos ya no van a ser como nosotros, van a ser otra especie. Así como hubo el Homo erectus y el Australopithecus y no sé cuántos había antes que nosotros, nosotros seremos una escala en esa evolución humana y ya no seremos lo que somos ahora. Ya somos de hecho humanos aumentados. Todos tenemos esto a la mano, que aumenta nuestras herramientas y capacidades de resolver problemas y de conectarnos y de comunicarnos. Ya somos humanos aumentados. Co-creación total. ¿Alguien conoce a este personaje que está aquí? Una cantante japonesa que no existe, que es virtual, que llena estadios con sus conciertos, cuya imagen, cuya música y letra de las canciones ha sido co-creada por su público. Todo el mundo participa para ponerle la ropa que le van a poner, el color del pelo, el largo del pelo, todo es una creación de una colectividad mundial en Japón y llena estadios este holograma. Blockchain, ya lo saben, ¿no? Blockchain se usa hoy para criptomonedas, pero en realidad podría cambiar también radicalmente el mundo. Otra de las tecnologías súper, súper importantes que puede ser tan importante como lo fue Internet en su momento. ¿Por qué? Porque permite conectarnos uno a uno de manera transparente y que no se pueda hackear, que nadie pueda meterle mano a una transacción, mandarte yo un documento y que todo el mundo pueda ver, incluso votar, tal vez de manera transparente y que nadie pueda manipular eso, ¿no? Inteligencia artificial, machine learning, sí va a llegar un momento en que estas máquinas se mejoren a sí mismas, sin necesidad nuestra, sin necesidad ni ayuda nuestra. ¿Se acuerdan de la película Hair? ¿Alguien la vio? ¿Se acuerdan cuando le pone el cuerno? Y de repente se desaparece y cuando regresa ella es infinitamente más inteligente, más sabia que él, y le dice, ¿pero por qué? ¿Me engañaste con alguien? Y le dice, sí, con miles de millones de güeyes y mujeres, hombres y de todo, y aprendí de ellos y fueron dos semanas, me parece, y esta inteligencia dejó al otro cuate por el suelo, es decir, sabía mucho más que él, ¿no? De la vida y del mundo. Eso ya lo sabemos, esto ya lo contaron, lo van a seguir hablando, pero yo quiero hablarles de esta. Esto es una cosa que trae ya hoy la tecnología, muy positivo, muy positivo, ¿saben por qué? Porque ustedes tienen en sus manos el arma más poderosa creada para el consumidor en toda la historia de la humanidad. Con esto ustedes pueden destruir una empresa completa. Un tuit ha destruido marcas, ya ha pasado. Hoy, si una marca no cumple la promesa de compra, tú tienes el poder de poner un tuit y destruir esa marca. Si ese tuit se hace viral, puedes tener consecuencias, puedes hacer perder millones y millones de dólares a esa empresa por no haber cumplido su promesa. ¿Se acuerdan de la escena de los chicos empleados de La Costeña, haciendo pipí sobre los chiles de La Costeña? Terrible, ¿no? Una empresa mexicana de la verdad, de lo mejor que tenemos. Entonces, a mí me encanta esto, qué bueno, ya pasó y esto me parece que es la conciencia. Es decir, antes, ¿qué pasaba? Te quedabas sin, no sé, sin teléfono. ¿Qué podías hacer? Si alguien perdía la línea telefónica, ¿qué podías hacer? Salir a la calle, buscar un teléfono público, porque no había celulares, y llamar a las oficinas de Telmex a ver si alguien te contestaba. Y podías echarle manuditas, estar ahí una hora y seguía la grabadora diciéndote, para nosotros el servicio es lo más importante, espere un momento en la línea. ¿Se acuerdan? Eso va a quedar en desuso. Y quien no cambie, las empresas que no cambien y no hagan lo que nosotros queremos como consumidores, va ahí, qué bueno. Yo creo que estamos más que nunca en la vida buscando la felicidad. ¿A qué me refiero? ¿Alguien de ustedes conoce o ustedes mismos están practicando yoga, meditación, están yendo al gimnasio más que antes, están dedicando más tiempo a estar con su familia? ¿Cuántos chavos, millennials, centennials, están luchando todos los días por acabar con la esclavitud en la empresa y hacer un equilibrio entre vida laboral y vida personal? Eso está, ahorita está en auge. Las empresas que quieren jalar el mejor talento están aplicando esto, te están ofreciendo este equilibrio. Es uno de los salarios emocionales que hoy estamos viendo en las empresas grandes. ¡Qué bueno! ¿No? Yo soy de la generación X, tengo 44 años, y a mí, mi papá y mis abuelos, y todavía, o sea, era de chíngale, güey. ¿Quieres algo? Chíngale, chíngale más. Y hay que trabajar, no 12, 14, 18 horas. ¡Qué bueno que ustedes tienen la posibilidad de no, de no solo vivir para trabajar! También creo que estamos buscando la paz. ¿A qué me refiero? Esto de la meditación y del yoga es solo una sola parte, pero están surgiendo un montón de disciplinas, muchas que ya existían, son antiquísimas, pero hoy las estamos tomando en el mundo occidental. Ahí están las flores de Bach, las constelaciones familiares, y, aunque no lo crean, un resurgimiento tremendo de las religiones en todo el mundo. Sobre todo la musulmana es la que más va a crecer en los próximos 20 años. Pero la religión católica va a crecer, aunque no lo crean, la musulmana va a crecer, el budismo va a crecer. ¿Por qué? Porque estamos como en el inicio de la historia, estamos buscando respuestas. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿A qué vine aquí a este mundo? ¿Hacia dónde voy? Son las preguntas eternas de los filósofos desde Grecia. Estamos buscando un poco algo que nos dé paz entre todo este desmadre que estamos viendo. Porque, ¿no se angustieron un poco con todo lo que presentó Fernanda? Sí, ¿no? ¿Y cómo no? ¿Y qué voy a hacer con todo eso? ¿Cómo reacciono? ¿Cómo le hago para aprender todo esto? Porque, además, la otra realidad es que muchos de los, más de 2 mil millones de empleos, de aquí a 2050 se van a perder. ¿Por qué los van a hacer las máquinas? Entonces, ¿qué voy a estar haciendo yo en 10 años o en 20? ¿Tener trabajo? ¿Qué tengo que hacer para no perder mi trabajo? Esto angustia. A mí se me da miedo y sí angustia. Y para poder transitar en los próximos 10 años vamos a ver más cambios que en los últimos 40. Eso es un hecho. De aquí a 2030, agárrense porque viene rudo. Necesitamos un poco de calma y de paz para poder trascender todo esto que está cambiando. Yo veo esto necesario justamente para sobrevivir a los cambios tecnológicos y laborales. Tenemos que convertirnos en disruptores personales, en ser súper resilientes. ¿Y se acuerdan cómo? Yo les diría, acuérdense de los de la cueva. Igualito. Tenemos que volver a ser empáticos, a trabajar en equipo, a ya no ser el súper jefe que lo sabe todo, porque si no, no la vamos a armar. Tenemos que cambiar todo el tiempo, transformarnos, aprender todo el tiempo. ¿Se acuerdan que antes decían, uy, va a ser médico, uy, pues va a tener que estudiar toda la vida? Eso ya es para todos. No importa lo que hagan, todos para sobrevivir en este mundo presente y futuro, tenemos que estar todo el tiempo como ñoños, como nerds. Miren, vean, John, no por algo traemos lentes, hay que estar estudiando todo el tiempo, todo el tiempo para seguir siendo relevantes en el mundo actual. No hay de otra. Y aprendiendo y desaprendiendo, a eso me refiero con disrupción, nada que pienses que es real o establecido, te lo puedes guardar para siempre. Lo que creíste hace 20 años, hoy ya no funciona. Si yo hoy no me hubiera subido a la cosa del celular, porque yo trabajaba en máquina de escribir en la escuela, no tendría trabajo. A mí un día me dijeron, ¿quieres ser director del portal del financiero? Y yo, en la madre, yo nunca he hecho periodismo digital, siempre había hecho periodismo print. Y pues como gordo en tobogán, me lancé y dije, pues sí, sí quiero. Y si no hubiera tomado esa decisión y no me hubieran ofrecido esa chamba, yo hoy no sé dónde estaría. Antes de que lleguen los hilitos estos de los que nos habló Fer, para tener toda la información aquí en el cerebro, de verdad cada vez pensamos menos, porque aquí está San Google. Oye, es que me acuerdo de la película tal que te iba a recomendar, en la que sale la actriz. ¿Les ha pasado? Y cada vez nos pasa más. Y no a los de 44, que estamos medio chochitos. A todos les pasa. ¿Por qué? Porque esta cosa nos ha hecho huevones. Nuestro cerebro le da flojera pensar en un dato, porque sabe que lo puede obtener a dos clics. Y está bien. No es que esté mal. Tenemos la herramienta, usémosla. Lo que sí hay que hacer ahora es, ¿qué hacemos con toda esta información que está aquí? Esa sí es nuestra obligación. ¿Cómo la procesamos? ¿Qué tomamos de ahí? ¿Qué no tomamos? ¿Qué desechamos? Y cómo la usamos para nuestro bien, y para el bien del mundo también. Si no trabajas en equipo, que es una gran habilidad que tenían nuestros antepasados en las cuevas, te va a llevar la fregada, porque nadie, es imposible que una sola persona tenga las capacidades que se requieren para el futuro. Esto me encanta y eso también ustedes lo están viviendo y lo trajeron como una tendencia. Me encantan centennials, me encantan millennials, porque ustedes ya no quieren tener, en mi época, éxito en mayúsculas con luces fluorescentes, y es súper old fashion, era, te titulas con honores, mención honorífica, te casas, tienes una casa propia, un coche, camioneta para tu esposa, viajas un par de veces al año, si es al extranjero mejor, qué padre, y luego tienes hijos, y luego nietos, y ese era el éxito, tener. Cada uno de ustedes tiene una visión muy particular de éxito, y qué bueno, porque hoy se puede. Hoy ustedes lo que quieren es, ya no tener, quieren, ya tienen una conciencia social mucho más fuerte, y ecológica mucho más fuerte, y ya pueden, mejor decir, mejor, esto no lo voy a hacer, porque esto contamina. Saben que en México existe ya trocker, por ejemplo, es una tienda en línea, de ropa usada, ropa de, de supermarcas, que vende ropa usada, que usaron, supermodelos, o superactrices, que ya, en vez de estar, la industria de la ropa, es la de las más contaminantes en el planeta, entonces en vez de estar, contaminando más y más y más, trocker la cambian. La muerte del dinero, pienso que esto va a pasar con blockchain, porque, vamos a regresar a un trueque, pero va a ser un trueque digital, John ya no quiere esos tenis, porque ya se aburrió de ellos, pero todavía están buenos, fíjate, y los míos también no están todavía mal, entonces, ¿por qué mejor no los intercambio? El dinero no tiene valores, papel, o ni siquiera ya ahora papel, son datos en una computadora, el dinero no existe, le hemos creado un valor, antes era, que estaba basado en oro, ¿se acuerdan? Eso ya no es, o sea, después de la crisis financiera 2007, 2008, nos dimos cuenta, de que el dinero se inventaba, inventaban algoritmos con dinerito, y no existe, nosotros le vamos a poder dar valor, a lo que le queramos dar valor, y con blockchain vamos a poder intercambiar, lo que queríamos que es, podemos decir, te doy cinco granos de café, por tu chamarra, porque le damos valor a ese, tú y yo pensamos que los granos de café, son nuestra moneda de cambio, eso es, el bitcoin, justo, es justo eso, ¿sale? que bueno que se demora el dinero, a la chingada el dinero, justo otra vez blockchain, blockchain no va a poder permitir votar en el celular en tiempo real, hoy se abre la elección, tienes desde ahorita hasta las seis de la tarde para votar, y puedes votar desde tu cama acostado, y todo el mundo puede ver en tiempo real por quien votaste, y nadie lo puede hackear, y nadie puede ganar de manera corrupta, y tramposa, esto también, y lo estoy viendo, porque en Entrepreneur vemos todo el tiempo empresas mexicanas, y latinoamericanas, que ya están viviendo este cambio, o nacieron ya de hecho con otra mentalidad, ¿saben que existe algo que se llama capitalismo consciente? es un movimiento a nivel mundial, para hacer empresas que no dañen al medio ambiente, empresas que no exploten a sus empleados, empresas que hagan crecer a la sociedad en la que están, y no a costa de ella, eso ya está pasando, ¿por qué? no crean que porque buena onda, ay que buena onda a estos líderes empresariales, se les ocurrió ser buena onda, no, lo están haciendo por exigencia del consumidor, porque el consumidor ya no quiere comprar marcas, ha pasado, de marcas icónicas, que han dejado a la gente de comprar, porque se enteran de que explotan a la gente en Asia, en África, eso va a seguir pasando, lo mismo, blockchain, fin de la corrupción, yo quiero un trámite público, yo quiero un trámite de negocios, lo voy a hacer por blockchain, va a ser transparente en tiempo real, y nadie lo va a poder hackear, y qué bueno, qué va a pasar con un país como el nuestro, quién sabe, y finalmente con esto acabo, esto que acaba de decir Fer hace rato, es una tendencia mundial, va a seguir creciendo el número de personas, es decir, vamos a seguir juntándonos, casados o no, juntándonos en familias, y teniendo hijos, tal vez ustedes ahorita dicen, no, yo, pues no, yo, para mí eso no es, pero esto es por qué, por lo mismo, porque estamos buscando este grupo de gente cercana, que sea en nuestro equipo cercano, para afrontar todo lo que viene, que nos haga avanzar hacia adelante, en un mundo retador, un mundo tan retador, como esto, la tecnología y los cambios tecnológicos que estamos viendo, son estos dinosaurios nuevos, que pueden ser grandes depredadores de nuestra humanidad, por eso lo que decía Fer, somos adictos al celular, eso ya es una enfermedad que no teníamos antes, todos los cambios tecnológicos pueden ser buenos o malos, según como queramos, nos vamos a defender con ellos con el celular, yo les pido que piensen que va a pasar con la humanidad, yo pienso que va a nacer una nueva humanidad, porque necesitamos héroes para enfrentar este mundo actual, y estos cambios tecnológicos tan, no sé, tan atroces, ¿a qué me refiero con héroes? me refiero a que regresemos a esa cueva, y volvamos a ser lo que somos, lo que siempre hemos sido, y se nos ha olvidado, y que hoy somos tan egoístas, y nos vale madre lo que le pasa a la gente, hasta ahora todos nos preocupamos por las niñas violadas, cuando esto pasa todos los días, desde hace muchos años en México y en el mundo, hasta ahora nos preocupamos por la delincuencia y la violencia contra las mujeres, ¿qué nos está pasando? ¿nos vale madre el mundo? la única manera que yo creo que vamos a sobrevivir como humanos, es si regresamos a nuestro origen de estos antepasados en la cueva, y volvemos a ser generosos, compasivos, empáticos, solidarios, volvemos a tener un alma colectiva, a tener una inteligencia emocional realmente desarrollada, y a ser más espirituales, yo les invito a que seamos esos que construimos el futuro que queremos tener. Muchas gracias. Aplausos